En el hospital Rosario Pumarejo de López permanece un tendero que recibió un balazo en el cuello a manos de un delincuente que intentó hurtarle sus pertenencias. José Antolino Rodríguez Villazón, propietario de una tienda ubicada en la invasión Altos de Pimienta, situada al noroccidente de Valleupar, recibió un balazo a la altura del cuello por parte de dos sujetos cuando se opuso a un atraco. Según el reporte suministrado por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, el comerciante de 67 años se resistió a entregar el dinero que le exigieron los forajidos quienes reaccionaron prominándole un impacto con arma de fuego. Ese momento fue aprovechado por los ladrones para robarle 40 mil pesos producidos del día. La comunidad al escuchar la detonación al ver herido a Antonilo, como es conocida la víctima, lo auxiliaron y no vacilaron en llevarlo hasta el hospital Eduardo Redondo Daza, sede de la Nevada, donde fue atendido por los médicos de turno. Debido a la gravedad de la contusión, lo remitieron al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde fue sometido a una intervención quirúrgica y se recupera satisfactoriamente. Noticias CNC conoció por los lugareños donde se produjo el ataque al tendero, que mientras se encontraban en el quirófano, los dueños de lo ajeno ingresaron al predio y saquearon el establecimiento comercial.